Gracias, diputada presidenta, para expresar también nuestros mejores deseos por las tareas que vaya a emprender nuestro hasta hoy compañero diputado en esta soberanía, el diputado Hugo Eric Flores, dentro del marco de la pluralidad política que le es característica a esta representación popular, en donde por supuesto no siempre se coincide entre las diversas fuerzas políticas, pero mantenemos un clima de respeto, de trato civilizado y además espero, así lo supongo, que nos sigamos encontrando cada quien en sus respectivas trincheras, en sus respectivos espacios de lucha, siempre pensando por el bien del país. Felicidades Hugo Eric en todo lo que te provea la vida y tus propias decisiones en los próximos días, en los próximos meses y esperemos seguirnos viendo. Muchas felicidades, muchas gracias.